Una emotiva y romántica boda en el corralito de piedra protagonizaron la reina y modelo paisa Paula Andrea Betancourt y el médico nacido en La Guajira, Luis Miguel Zabaleta. Una pareja muy espiritual que celebró su amor en familia y con amigos cercanos con la bendición de Dios como rezaba la tarjeta de invitación. Dios trajo a Paula para mí como una bendición, como la bendición que esperé todos estos años, 40 años esperando a esa mujer maravillosa que llena mi vida de paz, amor y tranquilidad. Hoy me siento súper feliz, es un día para mí lleno de bendiciones y cargado de todo el amor de Dios, de la Virgen que ahora abriga mi hogar y este nuevo camino y esta nueva etapa en mi vida y me siento la mujer más afortunada porque Dios me puso un hombre maravilloso a mi lado en el cual vamos a construir de hoy en adelante una familia maravillosa. La boda de sus sueños comenzó en el Hotel Boutique del siglo XVI, Casa Cochera del Gobernador, donde se hospedaron. Él, entre nervios y emoción y acompañado de sus padres, se vistió con un traje blanco diseñado por la barranquillera Lina Cantillo. Su amigo Santiago Escobar afinó los detalles del corbatín mientras su madre lo bendecía. Mientras en otra habitación, la ex señorita Colombia vestía el espectacular traje de novia y largo velo diseñados por Jorge Duque, quien la ayudó a vestir en presencia de su madre, quien le dio su bendición al igual que el mayor de sus tres hijos, Mateo Villegas. En los antiguos pasillos del hotel, las fotos de rigor del novio con sus padres y la madrina de bodas, la ex señorita Colombia María Mónica Urbina y su esposo. El vestido de la Virreina Universal le realzaba su escultural figura. Así que en este caso me inspiré en los bocetos de la joyería Tiffany, del cual su anillo de compromiso es de esa joyería. El vestido está hecho todo un collar como en poliuretano, en impresión 3D, y todo el vestido es hecho en crepe de sedaba. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? ¿Quieres más de Hola TV?